Gracias. Hola, buenos días. Bueno, pues nada más para contextualizar un poco esto, yo en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos tengo dos roles, lo cual me permite hacer este tipo de reflexiones como la que voy a compartir con ustedes, porque por un lado soy profesora investigadora en el Instituto de Ciencias de la Educación, entonces trabajo en el posgrado, hago investigación, o sea, lo habitual de un profesor, pero también estoy como coordinadora del programa de formación multimodal, que es el programa que tiene la universidad para incorporar el uso de las tecnologías a todos los procesos de formación, nosotros llevamos todo lo que es carreras en línea, pero también llevamos la incorporación de entornos virtuales a lo que son los programas presenciales, y también recientemente estamos trabajando un programa de cultura digital, esta experiencia que les voy a presentar forma parte de ese programa de cultura digital, en donde estamos, pues precisamente tratando de construir cultura digital en la comunidad universitaria y bueno, pues en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues sin más preámbulos, y bueno, y después ya cuando toque el turno les voy a presentar con un poco más de detalle quién es Bruno, que viene como coautor, estamos en este trabajo. Entonces, bueno, el caso que les voy a presentar es un MOOC que desarrollamos en este año, en 2018, es un MOOC que denominamos exploradores de la posverdad, literatura informacional contra noticias falsas, es el tercer MOOC que producimos en la UAM, dentro de este programa de cultura digital, el primero que produjimos en 2016, es uno que se llama búsqueda en internet para universitarios, curiosamente ahorita estamos precisamente en la tercera emisión de este MOOC de búsqueda en internet, si les interesa, está en México X, de hecho todavía están abiertas las inscripciones, y es un MOOC que desarrollamos para enseñar a los estudiantes a buscar información académica en la red, sobre todo estudiantes que están construyendo una tesis o una tesina, es ese tipo de enfoque el que tenemos. En ese MOOC de búsqueda en internet fue la primera vez que exploramos la noción de las narrativas para el diseño didáctico y nos funcionaron bastante bien, entonces por eso seguimos explorando esto. El segundo MOOC que desarrollamos tiene mucho que ver con la primera ponencia de hoy, porque nuestro segundo MOOC fue precisamente acerca de curaduría de recursos educativos en línea, y el tercer MOOC es este que les voy a compartir, que nuestro interés fue desarrollar la literacidad informacional, pero sobre todo para trabajar el tema de las noticias falsas. Este tema, ¿por qué nos interesó? Bueno, pues como ustedes saben, pues es relativamente reciente que se empezó a hablar de todo esto de la posverdad y de las noticias falsas, sobre todo a partir de los procesos electorales en Estados Unidos, y después todo el tema del Brexit, de la separación del Reino Unido de la Unión Europea. Entonces, todo este tema de cómo somos presa de las noticias falsas, pues de alguna manera tiene que ver con esto que se conoce como literacidad informacional, o también se habla de alfabetización en medios, también se habla de alfabetización informacional, en inglés se llama Media and Information Literacy. Y esto es importante porque este movimiento, digamos, a favor de la literacidad informacional surge, sobre todo se fortalece en países como los Estados Unidos, el Reino Unido, Australia. Ellos empezaron trabajando con la literacidad de medios hace varias décadas, y más recientemente con la irrupción de internet, pues ya empezaron a trabajar lo que ahora se conoce como literacidad informacional. Entonces, en nuestro país, al menos en México, pues realmente nunca logramos un programa robusto de literacidad de medios, y pues apenas empezamos a explorar esto de la literacidad informacional. En la nueva reforma educativa en México ya viene todo un apartado que habla de habilidades digitales para los niños desde preescolar, pero aunque ya está en el discurso y en la política pública, realmente no hay muchos materiales para trabajar este tema con los estudiantes. De hecho, hicimos una búsqueda en internet y encontramos que la mayoría de los materiales para literacidad informacional están en inglés, en español casi no hay nada. Entonces, pues lo que vimos es que realmente se necesitaba desarrollar contenidos para literacidad informacional, que es a lo que nos abocamos con este mundo. Entonces, bueno, eso es en cuanto al tema, o sea, entonces decidimos, va a ser acerca de literacidad informacional, y la segunda gran decisión que teníamos que tomar es cómo vamos a entregar este tema, cómo lo vamos a implementar. Entonces, decidimos que queríamos seguir explorando las narrativas. Como les decía, en nuestro primer MOOC, el de búsqueda en internet, ya habíamos explorado el tema de las narrativas, pero bueno, no queríamos hacer lo mismo. Sí queríamos usar otra vez narrativa, pero queríamos usarla de otra forma. Entonces, bueno, ¿por qué las narrativas son una buena estrategia para diseñar recursos didácticos? Pues ya hay una serie de estudios que determinan que tienen algunas ventajas que están en la lámina, como por ejemplo, que facilitan recordar la información, facilitan una mejor retención de los contenidos. También nos ayudan a conectar con cuestiones emocionales y de empatía cuando entregamos contenidos. También propician o nos ayudan a construir un aprendizaje reflexivo, inspiran, motivan al público. O sea, tienen una serie de características ventajosas. Entonces, por eso decíamos, bueno, vamos a continuar explorando las narrativas. Entonces, ¿cómo hicimos esta propuesta? Si podemos pasar a la siguiente. Al igual que en nuestro MUCA anterior, decidimos tener dos planos narrativos. Nosotros le llamamos el serio y el lúdico, ¿no? Entonces, en el plano serio tenemos unos videos introductorios en donde yo presento alguna anécdota relacionada con el tema y también presentamos lecturas, o sea, contenidos, pues, en unas lecturas, digamos, como más tradicionales. Esa es la parte seria del curso donde damos la información medular. Pero también quisimos hacer una parte lúdica, una parte divertida, que es la parte de la entrega de la información en un formato narrativo. Ahorita les voy a platicar un poco más de la parte lúdica. Si podemos pasar a la que sigue. En la parte lúdica decidimos hacer una narrativa a partir del formato de superhéroes contra villano. ¿Por qué decidimos este formato? Porque en toda la investigación que hicimos acerca de las fake news, pues, encontramos que es muy común que nadie sabe de dónde salen las fake news, ¿no? Siempre es un autor incógnito, oscuro y malévolo que por alguna razón quiere propagar esa información, ¿no? Entonces, esto nos vino bien de crear un supervillano, un villano que en este caso lo llamamos el doctor Falaz. Entonces, el doctor Falaz, pues, es nuestro villano que ama las fake news y propagar información falsa, ¿no? Y nuestros superhéroes son cuatro estudiantes. Ahorita se los voy a presentar con un poco más de detalle. Son cuatro chicos que no tienen superpoderes como los héroes tradicionales, sino precisamente sus superpoderes tienen que ver con la literacidad informacional, con sus capacidades para detectar noticias falsas. Entonces, estos son los superhéroes. Son cuatro, como les decía, son Raúl, Emma, Edgar y Slay. Sí, tienen perfiles diferentes, cada uno tiene sus habilidades. Por ejemplo, Edgar es economista y él ve toda la parte de los intereses comerciales y este tipo de cosas. Raúl está estudiando ciencias políticas y entiende mejor el tema de los discursos y de todo este manejo de intereses más de agenda política. Luego, Emma, por ejemplo, ella estudia cuestiones de biología y entonces entiende mucho más la cuestión científica, de ciencia dura, que está atrás de las noticias. Y Slay es como informática, ¿no? Ella es una hacker, ¿no? Y entonces ella entiende cómo funcionan todas las lógicas de las noticias falsas, los bots, los trolls y todas estas herramientas informáticas para la propagación de las fake news. Entonces, la combinación de todas sus habilidades y sus saberes pues permite detectar las noticias falsas. Y bueno, estos son los superhéroes, pero si quieres, si pasamos al doctor Falas. Y el doctor Falas, pues obviamente es el antagonista y lo que nos permitió el doctor Falas fue desarrollar simultáneo, en el curso desarrollamos la narrativa y la contranarrativa. Entonces, estaba toda la parte de los superhéroes que detectaban la noticia falsa, pero veíamos todas las artimañas del doctor Falas que desarrolla la contranarrativa. Por ejemplo, en nuestra infografía de la primera semana, por ejemplo, es una colección de tweets del doctor Falas, en donde da todos sus superconsejos, ¿no? Que son todo lo contrario a lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, así lo fuimos manejando. Ahora, ¿por qué decimos que es una narrativa interactiva? Decimos que es interactiva porque cada semana lo que teníamos era el planteamiento del problema del episodio de esa semana, pero después había unas preguntas en donde decía, bueno, si tú recibieras esta noticia, ¿qué harías, no? Y entonces, el participante tenía que tomar decisiones, ¿la comparto, no la comparto, me peleo, la aclaro? O sea, había una serie de decisiones que había que tomar cada semana. Y con base a esas decisiones, nos desplegaba un titular de periódico que determinaba qué pasaba después. Lo que queríamos que la gente cobrara conciencia es que lo que hacemos en las redes tiene consecuencias, que nosotros somos los que construimos lo que está pasando, que no es neutral que yo tome una decisión de compartir o no compartir una noticia, de reaccionar o no reaccionar a una noticia que sí tiene consecuencias. Entonces, por ejemplo, aquí pueden ver el ejemplo de una de las narrativas que hicimos. Creamos una cadena de cafés que se llama Stirbax, y entonces había una noticia que estaba circulando de que el hielo estaba contaminado con heces, y entonces era o no era, y entonces dependiendo de lo que yo decidía creer o no creer, pues pasaban diferentes cosas, ¿no? Entonces, un titular, por ejemplo, era Stirbax en grave crisis, ¿no? Esa es una posibilidad. Y suspensión y prácticamente los locales cerrados, ¿no? En otro escenario, pues los consumidores fieles, a pesar de los rumores, ¿no? O sea, no pasa nada, ¿no? Y en otro escenario, dice Stirbax lanza una agresiva campaña para recuperar clientes. Entonces, son diferentes escenarios, y así, cada semana, dependiendo de la noticia falsa a la que se enfrentaban nuestros superhéroes, pues pasaban diferentes cosas dependiendo de lo que se decidiera. Entonces, ¿cómo armamos esto? Aparte de las narrativas, en el curso teníamos varios elementos. Si podemos pasar a la siguiente. Entonces, además de la narrativa, cada semana teníamos una frase célebre que ayudaba a focalizar el contenido. También teníamos lo que les decía, lecturas, o sea, material de lectura, digamos, como más tradicional para la gente, pues, que prefiere un formato, digamos, estándar. También teníamos cada semana cuestionarios, cuestionarios interactivos, tanto el cuestionario que les ayudaba a completar la historia para el tema de los finales alternativos, pero también un cuestionario para evaluar los aprendizajes de la semana. También teníamos una sección que se llama Para Saber Más, siempre para la gente que quiere ir más allá, que quiere más información, más lectura. También les damos contenidos adicionales. También tenemos los foros, que son totalmente opcionales, solo es para los que les gusta dialogar, discutir, pero si no quieren platicar con nadie, tampoco es obligatorio. Y teníamos un podcast. En este MOOC fue el primero en donde incluimos un podcast, que Bruno les va a platicar un poquito más del podcast, que fue un recurso que nos funcionó bastante bien. Entonces, aquí vamos a la mitad de la presentación. Esto es lo que hicimos. Y ahora Bruno les va a platicar qué resultó de eso que hicimos. Para que sepan quién es Bruno, Bruno trabaja, los dos trabajamos en EYM, que es este programa de formación multimodal. Bruno es el líder del equipo de producción de recursos educativos en EYM. Y normalmente los MOOCs que hemos venido haciendo en estos dos años y pico, los hemos estado construyendo juntos. Y coincidimos mucho porque los dos tenemos formación como comunicadores y como educadores. Entonces, esto nos ayuda a poner en juego muchas habilidades para construir este tipo de proyectos. Entonces, él les va a contar qué resultó de esto que hicimos. Bueno, muchas gracias. Pues bueno, ¿qué resultó? Cuando terminó el curso, nosotros pedimos a los participantes que nos regalaran su opinión final en un foro y también les pedimos que contestaran una pequeña encuesta. Entonces, bueno, vamos a ver algunos de los datos que pudimos recabar. Primero nos vamos como a la parte un poquito más cualitativa, digamos a la parte que tiene que ver con los comentarios, con las percepciones. Y después ya vamos con la parte más de números y de tamaños. Entonces, en términos de resultados, queríamos ver dos cosas o tratamos de ver dos cosas. Uno, la pertinencia temática y otra, la pertinencia de la estrategia didáctica. Entonces, en el caso de la temática, que nos interesaba saber hasta qué punto le estaba siendo útil a los participantes el tema que habíamos estado tratando, tenemos, por ejemplo, esta participación donde se expresa el punto de vista del docente como que esto, con este curso que él tomó, le sirve como referente para llevar a cabo actividades con sus estudiantes. Es decir, en ese sentido le resultaba bastante útil porque los temas que había visto, el orden con el que los había visto y demás, le daban herramientas y elementos para poder, él a su vez, proponer algunas actividades de aprendizaje con sus participantes, con sus estudiantes. Por otro lado, tuvimos otra reflexión sobre cómo cobró conciencia en su papel como ciudadano y las consecuencias de lo que sucede. Esta persona nos decía que se quedaba con estas ganas de saber más, pero que de repente sentía esta gran responsabilidad respecto a ayudar a otros a orientar con respecto a lo que estaba pasando. Otra más es un estudiante universitario que consideró que este curso le proveía herramientas que su escuela de periodismo no le daba. Es decir, es muy interesante ver cómo un estudiante de periodismo podía expresar que este curso le estaba aportando cosas que en la escuela no iba a haber, que no había visto y que probablemente no iba a haber. Entonces, eso también nos llamó mucho la atención porque, si bien es un curso que estaba pensado como para un público general, evidentemente también estaba apuntalando algunas competencias de gente que se estaba profesionalizando en el campo. Otra más nos platica sobre que el curso le ayudó a reflexionar sobre las noticias falsas en la coyuntura de las elecciones en México. Es decir, así como ha pasado en otros países de América Latina también, las noticias falsas hoy en día son un actor más de la mesa de política y entonces también tuvimos aquellos que pudieron hacer esa reflexión y hacer esa conexión entre lo que estábamos viendo en el curso y la realidad que estaban viviendo, porque este curso se implementó un mes antes del día de la elección. Otro más tuvo que ver, este es larguísimo, pero bueno, tuvo que ver, es una reflexión sobre que la formación en literacidad informacional piensa, o sea, sobre todo aquí la parte más interesante es que piensa que tiene que ir desde la educación básica, un poco dice desde como la secundaria, es decir, los chicos desde muy jóvenes ya deberían de estar llevando este tipo de contenidos y sobre todo, más que los contenidos, digamos, más que de una cuestión como específica tendría que ser algo transversal, que ellos pudieran ir desarrollando. Entonces también tuvimos en ese sentido. Ahora, con respecto, todo esto es con respecto a la temática, pero ¿qué pasó con la estrategia didáctica? ¿Qué es lo que la gente expresó con respecto a la estrategia didáctica? Bueno, tenemos esta donde nos platican que les gusta la mezcla de lo interactivo y lo lúdico, es decir, hay alguien que dice, bueno, sí, la estrategia como la llevaron me parece que es útil y sí le encuentra un valor a la parte de la interactividad y del juego. Tenemos otra que nos plantea que les gusta la metodología, la bibliografía, los materiales y la retroalimentación que se daba en los tests. Una de las características muy interesantes es que nuestros tests, pues, obviamente se contestan y ya después de que se contestan, aparece una retroalimentación que nosotros precargamos y que ayudaba a orientar a la persona con respecto a lo que había escogido. O sea, le habíamos hecho una pregunta, él escogió entre las opciones que tenía la respuesta y dependiendo de la respuesta que escogía, nosotros le dábamos una valoración a esa decisión que había tomado. Y eso, bueno, plantea que le fue de utilidad. También, obviamente, no todo es miel sobre hojuelas y hay gente a la que no le gusta que seamos, que nos andemos con esto de narrativas, tendríamos que ser serios, hacer a la doctora hablando a cuadro todo el tiempo, textos largos, largos para leer, foros para discutir, discutir y se acabó. Porque todo lo demás es pueril y es para niños y es poco serio. Sin embargo, hubo alguien que dijo, bueno, por ahí leí que alguien dice que es pueril y poco serio, a mí me parece que no, me parece que está bastante bien. Obviamente, pues, dependerá un poco el contexto de la persona, cómo lo valore, pero la gran mayoría, pues, tuvo esta otra mirada y, pues, es porque, dependiendo un poco de los contextos, pues, es el punto de vista, ¿no? Pero también queríamos expresar esto, que no todo es miel sobre hojuelas y que cuando uno se arriesga con este tipo de propuestas, pues, llega a suceder esto, ¿no? Bien, esto es con respecto al contrapunto. Ok, ahora bien, algunas cosas que aprendimos. Esta viñeta que ustedes están viendo, sin los cuadros rojos que tenemos con texto, nada más la pura viñeta, es la viñeta final de la historia, ¿no? Entonces, ella dice, ¿no? Todavía quedan secuazas del doctor Falaz, inundando la red con noticias falsas. Y tú, ¿serás un secuaz más del doctor Falaz o tú unirás a los exploradores de la posverdad? La decisión es tuya, ¿no? Entonces, aquí Slay hace la invitación, ¿no? Al lector, digamos, pero lo interesante es que hubo gente que le costó trabajo este tema de irse entre la ficción y la no ficción, y entonces, de repente, por ejemplo, le hacían caso al doctor Falaz, ¿no? Entonces, había un test de ver qué tan influencer eres, ¿no? Pero el test del doctor Falaz, entonces, lógicamente, si el doctor Falaz te dice que eres influencer, quiere decir que algo anda mal con tu actividad en línea, ¿no? Pero la gente, en lugar de pensarlo de esa manera, pues de repente se iba con la finta y decía, ¡Ah! Estoy orgulloso, soy todo un influencer, ¿no? Entonces, bueno, eso les costó a algunos trabajo y algunos, bastantes, se desorientaron con eso, otros no tanto. Y la otra parte es que el participar de la narrativa es una decisión personal, o sea, al final, no todo mundo se va a enganchar con la historia y sí se necesita, siempre es este tema un poco de la cooperación interpretativa y de que te pongas en este papel de cooperar con el juego, ¿no? Es decir, entiendes que se está planteando un juego que tiene unas reglas y tú voluntariamente aceptas o no jugar con las reglas de ese juego, ¿no? Y en este caso el juego era, vamos a tratar de poner los contenidos, la historia e ir de una cosa a la otra de manera lo más amena posible, ¿no? A algunos les funcionó, a otros, como al señor de lo pueril, no les funcionó, pero bueno, hay de todo, ¿no? Ahora bien, vamos a la parte un poquito más de números, cómo nos fue. En términos de aprobación sobre el total de inscritos, tenemos que el total de la gente que se matriculó en el curso fueron 2,886, ¿no? De esos, al final del curso, nos quedaron 2,775, porque siempre la gente se desmatricula. De esos, los que realmente estuvieron activos fueron sólo 1,499. Esto en MOOCs, para los que no han visto estadísticas previas de MOOCs, es muy común. Incluso nos fue bastante bien, ¿no? Es decir, normalmente los MOOCs la deserción es mucho más alta. Después de esos activos, 881 aprobaron, que también, en términos de estadística, es bastante alto para un MOOC. Normalmente, las aprobaciones no están tan altas. Entonces, bueno, así nos fue, y creo que en ese sentido fue interesante, ¿no? ¿Qué encontramos sobre los participantes? ¿Quién, al final, le entró y estuvo haciendo cosas? Bueno, tuvimos participantes entre los 15 años y los 69 años. De esos, participaron de 26 países. Obviamente, la gran mayoría son mexicanos, porque la plataforma es más conocida en México y, digamos, no es como que tenga tanta proyección internacional, pero sí había de 26 países, incluyendo básicamente toda América Latina, España, algunos otros países de Europa. Había, por ejemplo, de Alemania, de Bélgica, y en el caso de América, de Canadá, donde no había, era ni en África ni en Asia. En el caso del género, la mayoría son mujeres. De escolaridad, predominaban los de licenciatura, con un 57%. En términos de qué tanto aprovecha nuestra institución el curso, pues evidentemente no mucho, porque solamente el 13% de esos 2.000 estaban ahí inscritos, y las otras 87% eran de cualquier otro lado. Y la ocupación, principalmente, eran estudiantes y docentes, cosas que también me parece que es interesante. Ahora bien, ¿cómo les fue a la hora de la satisfacción? O, cuando menos, lo que declaran en la encuesta de salida. 99% nos dice que disfrutó el curso, y es bueno que no sea 100%, porque quiere decir que ahí está el señor de lo pueril. El 99% resultaron, piensa que le resultaron útiles los recursos y contenidos del curso, y eso nos parece que es muy útil para nosotros. 94% disfrutó la historia de los exploradores de la posverdad. Ahí sí, tenemos un poquito más de detractores, no a todo el mundo le gustó la historia, pero pues también hay gustos para todo. 98% dice que el curso respondió a sus necesidades y expectativas. Y 99% considera que sí adquirió y desarrolló habilidades para identificar noticias falsas con el curso. Y también el 99% estaría de acuerdo en volver a tomar un curso con nosotros, quiere decir que no lo sintió tan mal. Sí. Con respecto al podcast, tuvimos 6,459 escuchas, que son como sesiones de escucha, veces que la gente reprodujo el audio. Se escuchó en 18 países, destacando obviamente México otra vez, y los participantes varias veces identificaron que el recurso les era de utilidad. En el podcast en particular, ¿qué pusimos? Nos pusimos una cosa que le llamamos el pulso del grupo, que es una emisión que hacemos semanal, donde nos sentamos a ver qué pasó la semana anterior en la actividad del MOOC, lo comentamos entre nosotros, esa comentada la grabamos, y eso lo ponemos a disposición de los estudiantes, y decimos, bueno, esta semana pasó esto, esto y aquello, vimos esto en los foros, esta pregunta fue constante, y la respuesta sería esta, por si hay algún perdido que no la ha visto, y así, etc. Es un poco más como esta cuestión de acompañamiento. Pero además de incluir eso, habíamos incluido algunas entrevistas que luego nos hacían en medios con respecto al curso, y también incluimos todos los contenidos textuales del curso, los grabamos en audio, en voz, y eso estaba a disposición de ellos para descargar, para que pudieran, ya sea escucharlo de manera offline, o bien para que pudieran, mientras que estaban leyendo en plataforma, poderle hacer play, e ir leyendo mientras que iban escuchando. O sea, tenía como varias maneras de utilizarse, y al tiempo que lo identificamos como un recurso importante, pues de hecho ahora en el curso de búsqueda de internet para universitarios, estamos replicando la estrategia. En términos ya de las conclusiones, las narrativas, pues finalmente sí son herramientas efectivas para el diseño de contenidos educativos, o sea, nos parece que esto es, digamos, ya podemos confirmar que lo es. Hay una variedad de formatos, y esta variedad de formatos, el hecho de que tengamos audio, que tengamos texto, y que tengamos demás, o sea, un solo contenido en varios formatos, permite que incluyamos a la gente. ¿Por qué? Porque, de hecho, una de las cosas que nos decían, que qué bueno que habíamos puesto los audios, es que decían, tengo una amiga que tiene debilidad visual, y que le cuesta mucho trabajo seguir este tipo de cursos, porque no puede ver, entonces el audio le funciona perfecto para seguir los contenidos, y los videos con subtítulos, también para el caso de la gente que tiene problemas de escucha. Entonces, bueno, y eso lo hicimos con la conciencia del diseño universal, porque el diseño universal, una de las pautas que plantea, es justamente eso, que todos los contenidos se sirvan en el mayor número de soportes posibles. Luego también, las narrativas pueden, y eso lo encontramos, desorientar a algunos participantes, es decir, algunos participantes sí se pueden ir con la finta de que lo que dice el doctor Falas es verdad, aunque se llame doctor Falas. Los participantes aprecian el diseño y la creatividad, sí les gusta ver un trabajo de producción un poquito más elaborado, también valoran y conservan los contenidos serios, al final del curso nosotros proveemos todos los contenidos de texto en un PDF descargable, y eso les gusta mucho a ellos poderlo llevar y guardar. Las narrativas mejoran la retención, generan emociones y empatía, facilitan el aprendizaje reflexivo, inspiran y divierten. Esto creo que queda claro con todo lo que vimos en la presentación, y finalmente nos parece a nosotros que urge avanzar en la construcción de la literacidad informacional. Es un tema en el que está habiendo un rezago importante en la lengua, en castellano, en español, ahí está habiendo un rezago importante y creemos que sí es importante que más personas nos sumemos a hacer esfuerzos para integrar esto a las aulas, sobre todo en esta coyuntura de las noticias falsas. Están ahí nuestros correos por si alguien necesita hacer contacto, igual las referencias están, después podemos mandar la presentación por si alguien quiere ver, y pues básicamente es eso. Muchas gracias. Agradecemos mucho la exposición de María Luisa y de Bruno, y pasamos a la tercera y recuerden que al final de la sesión vamos a tener a todos los participantes para poder hacer comentarios. Gracias. Gracias.